Inventario 16BS2588 corresponde a un vehículo Volkswagen Vento modelo 2017 color gris o plata presenta daño en la parte frontal del lado derecho su fascia delantera totalmente dañada cuenta con su faro de niebla y su faro delantero del lado izquierdo faros del lado derecho posiblemente dañados refuerzo de fascia dañado, barrilla rota alcanzamos a ver la pedacería del faro depósito de parabrisas roto, su cofre totalmente dañado pasamos a la parte del motor motor aparentemente completo alcanzamos a ver el marco radiador totalmente dañado radiador y condensador sueltos y doblados la tolva con su ventilador alcanzamos a ver rotos cuenta con su batería suelta posiblemente dañada su computadora, su porta filtro de aire depósito de anticongelante dañado alcanzamos a ver la base del filtro de aceite dañada filtro de aceite roto alcanzamos a ver el daño soporte de motor dañado la tolva interior del lado derecho totalmente prensado igual que la caja del amortiguador totalmente dañado totalmente prensado los arneses rotos alcanzamos a ver los arneses no cuenta con aceite de motor vamos a ver el daño los accesorios del motor pasamos a su costado izquierdo cuenta con rines de aluminio ligeramente rayado las llantas un 70% de vida costado izquierdo en buenas condiciones lo que son sus puertas su espejo el parabrisas estrellado del lado derecho pasamos al interior vestiduras de tela en buenas condiciones sus dos bolsas frontales activadas la bolsa de volante y la de tablero cuenta con tapetes el vehículo es estándar cuenta con una pantalla de estéreo original pasamos a abrir el switch de encendido prenden todos sus testigos correctamente cuenta con 12.795 kilómetros cuenta con una llave control en buenas condiciones interior trasero vestiduras ligeramente suces cuenta con sus tapetes pasamos a la parte trasera la tapa cajuela ligeramente descuadrada la fascia rota de la parte central sus dos calaveras en buenas condiciones interior de la cajuela cuenta con sus accesorios su gato su llave su llanta unas señales de carretera costado derecho rin trasero en buenas condiciones llanta un 70% de vida baldón y las puertas en buenas condiciones alpicadera totalmente dañada totalmente prensada las tolvas parabrisas como se mencionaba estrellado su rin delantero derecho en buenas condiciones igual que la llanta no se alcanzan a ver dañados elolutions 野生 elouver el broker es as el el Gracias.